Pues termina el debate decisivo a cuatro días de las elecciones autonómicas. Ahí vemos a los candidatos, siguen en sus atriles. Se acercarán ahora seguramente sus asesores, bueno, pues para decirles lo bien que lo han hecho, para darles algunos consejos. Bueno, ellos necesitan ahora también saber cuál ha sido el resultado final. Ahora estarán, bueno, mucho más, menos menos tensos, se les ve más distendidos, están sonriendo. Estamos, desde luego, ante unas elecciones autonómicas y unos comicios históricos por muchos motivos. Nunca antes habíamos votado solos en España en una convocatoria anticipada, sin elecciones municipales y con tantos partidos en liza que, bueno, además pueden fragmentar el voto y dibujar un mosaico de colores inédito en el hemiciclo de las cortes regionales. María Ramos sigue ahí, está en el set de las comparecencias de los candidatos. En unos minutos valorarán los tres el debate. María, los medios, podremos incluso formular preguntas de nuevo. Sí, esta vez sí, en unos minutos, cuando terminen de saludarse y de ese final del debate que decías en el que ya se les veía menos tensos, vendrán a esta sala de prensa donde tienen colocado un set para comparecer ante los periodistas. Vendrán uno por uno los tres candidatos. El primero en hacerlo será Alfonso Fernández Mañueco, el segundo Luis Sudanca y el tercero Francisco Higía. Y vienen así por orden de sorteo, porque todo en este debate está sorteado, lo ha decidido la suerte y sí que vamos a poder formular periodistas los medios que estamos en esta sala. Hay ocho medios de comunicación diferentes regionales y nacionales acreditados aquí presentes. Lo vamos a poder hacer igual que la semana pasada. Son las primeras elecciones en las que los periodistas podemos preguntar a los candidatos después del debate electoral, puesto que en 2019 fueron los primeros comicios en los que celebró debate aquí en Castilla y León, pero no tuvimos esa opción. Hoy sí. Pues muchas gracias María. En un rato volvemos cóntico. Volvemos a la mesa de debate con los tertulianos. Tenemos a tres periodistas. Les voy a preguntar, ¿qué preguntaríais en esa rueda de prensa, Margarita? ¿Qué preguntaría a todos? Por ejemplo, a Alfonso Fernández Mañueco, que va a ser creo el primero en comparecer. ¿Hay algo que se os ha dejado en el tintero? La verdad es que es tal cantidad de datos los que han surgido entre unos y otros que no apostaría por una pregunta en concreto ahora mismo. Joaquín Maite. Yo le preguntaría a Tudanca cuántos años lleva de gobierno el Partido Popular en Castilla. Que no nos ha quedado claro. No me ha quedado claro. No sé si son 35 años o no. No, la verdad es que hay muchas cuestiones que se podrían preguntar, pero nada que ver con datos, sino realmente con... Sobre todo el tema de los pactos, ¿no? Sí, evidentemente lo del asunto de los pactos, lo que pasa es que, ya lo decíamos al principio, no se iban a mojar y, bueno, en fin, por ejemplo, IGEA lo ha dejado muy complicado. Es decir, él mismo dice que no va a pactar con los extremos, que no va... Pero, claro, un posible pacto con el PSOE incluiría a Podemos si consigue representación parlamentaria. Con lo cual, el PSOE no iba a dejar fuera a Podemos... ...con el Partido Popular, si es necesario, los votos de Vox. Claro, pero IGEA ya, evidentemente, se descarta para eso, porque el PSOE no podría dejar fuera a Podemos, porque, evidentemente, tiene un pacto a nivel nacional y no lo iba a poder dejar fuera, con lo cual, está ya... Bueno, se coloca él al margen de esos pactos y con Vox es exactamente igual, ¿no? Es decir, bueno, yo... En fin, yo salgo con las mismas dudas con las que entré, ¿no? Aquí ha habido un candidato fantasma que han querido poner en juego, ha llamado como un espiritismo, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos con IGEA, que ha sido Vox. No estaba en el plató, no le ha nombrado en ningún caso Mañueco, pero ha estado presente. Le han querido invocar en un momento dado. Me ha desvelado tampoco Mañueco si pactaría o no pactaría con el Partido Socialista. Bueno, eso es lo que esta mañana sí que había dejado la puerta abierta en una entrevista a ese pacto, pero supongo que también el comienzo tan impactante que tuvo tanto IGEA con la xenofobia como también Tudanka, apelando a la posible extinción de las leyes de violencia de género, han hecho que matizase o, bueno, que eso la pase cualquier referencia a ese asunto. Yo creo que está abierto a la negociación, no al pacto. Creo que aquí habrá diferencia que negociar, tendrá que negociar con... Bueno, el candidato del PP apelaba al proyecto único, a esa mayoría absoluta tan improbable. Lo que me ha llamado la atención también es que Tudanka en ningún momento dice que va a tener que pactar con alguien cuando también la aritmética le haría, le forzaría también a pactar. Pedro, vamos a las formas. Con el resultado final ya del debate completo, ¿cómo definirías a cada uno? ¿Cómo se han comportado esas miradas, esos gestos? ¿Unos no se miraban a otros? ¿Otros miraban demasiado a unos? Estoy de acuerdo en una cosa que comentaba, lo del espiritismo y también lo de la cantidad de datos. Si me permitís la metáfora, es como una lluvia de datos y emociones que cae sobre una tierra impermeable, más o menos fértil, apelando a los votantes. Vaya metáfora. Pero luego nos quejamos de que no se habla de Castilla y León y cuando se entra al detalle y se profundiza y se habla de muchas áreas y de muchos temas, nos quejamos y nos perdemos. Vamos a las formas. He visto Nigea natural y que ha dado el mensaje con improvisación, a diferencia de un mensaje planificado como por ejemplo el de Mañueco. Lo he visto así, luego con el concepto de elegir. Elegir, tienen ustedes que elegir, esto es lo que hay. Es su frase fuerza, la de, tienen ustedes que elegir, esto es lo que hay. A nivel televisivo, ese perfil constantemente era complicado, porque siempre estaba mirando a los otros dos candidatos, no estaba mirando a la cámara. Dirigía la mirada siempre a Mañueco y a mí me hubiesen gustado más planos cuando hablaban unos y otros para poder ver qué gestos tenían. El que más se le ve en este matiz yo creo que es a Tudanka. Lo enfocaba mucho más cuando hablaba Mañueco, con gestos de dejadez o de, bueno, improvisación o lo que sea. Yo he contestado a la pregunta muy directamente, pero antes lo estaba pensando. Yo lo primero que quería hacer es felicitar a esta casa por la impecable producción del debate. Y creo que el papel de los moderadores ha sido también impecable y lo quiero destacar. Nuestro reconocimiento a Alejandra Abad y a Antonio Renedo, luego hablaremos también con ellos y les daremos la enhorabuena en directo. Yo lo quiero destacar, pero yo insisto en que se encorseta demasiado a los candidatos y por lo tanto el debate al final no deja de ser una sucesión de monólogos. Bueno, han amenazado un poquito, han amagado un poquito con romper ese corsé y dialogar un poco entre ellos, pero bueno, ha sido un poco esa... O sea que son formatos, Joaquín, lo hablábamos antes cuando estábamos viendo el debate aquí a oscuras. Muchas veces son los propios políticos los que quieren, los que les gusta este formato. Pero porque sea, digamos, más dinámico, donde, bueno, digamos, al telespectador o a las entrevistas nos sería más cómodo. Porque en esos momentos es donde uno se queda más desnudo. Si tú tienes perfectamente aprendido el discurso y tú llegas y sueltas el discurso en las materias que se han pactado, en sanidad, en infraestructuras, en servicios sociales, tú sueltas tu discurso y si eres una persona con cierta memoria, lo sueltas y no pasa nada más. Yo lo que he hecho de menos es la capacidad de reacción ante propuestas, ante críticas que no te pillen de sorpresa, ¿no? O sea, perdón, que te pillen de sorpresa y puedas reaccionar, ¿no? Es que yo creo que esto no es un debate, es lo que tú estás diciendo, es una exposición más o menos brillante, mejor o peor preparada, de una serie de temas que ya están avisados de antemano. Entonces, poca capacidad de improvisación. Maite, desde el punto de vista de las formas, ¿cómo les has visto a los candidatos? Yo creo que han estado los tres mejor que en el anterior debate, de hecho, claro, también lo han centrado más. De hecho, yo dije hasta, bueno, no ha monopolizado el debate con frases impactantes o con anuncios impactantes, aunque ha intentado hacerlo con la propuesta de un pacto a lo Merkel, pero, por ejemplo, no ha habido ninguna reacción ni referencia por parte de los demás. Pero yo creo que una vez que los tres han estado más o menos correctos, claro, por defecto el ganador es el que sale a mantener el poder. Yo vuelvo a insistir en que aquí puedes ganar cada uno en su parcela. Mañueco gana porque ha defendido con solvencia su programa, con un mensaje muy aprendido, muy quizá demasiado encorsetado, pero con frases más directas, con mensaje más dirigido siempre a cámara. IGE ha conseguido ser de nuevo el centro del debate, quizá el más animado, el que utiliza más ingenio, el que puede llegar más al que le estaba escuchando porque ha sido más ameno. Y Tudanka yo le he visto un poco más en su sitio, no tan desdibujado como en el anterior debate, pero quizá demasiado peleón con los de los 35 años. Eso ya lo sabemos, pero ¿por qué debería yo cambiar esos 35 años? ¿Qué me ofrece? Yo creo que al final le ha faltado eso, un poco abandonar ese mantra de los 35 años y ofrecer alguna alternativa. Precisamente de Tudanka, la confianza, eso es lo primero que marqué y no me gustó cuando respetar al contrario es primordial porque genera, cuando lo ves, pues eso, un tío cortés, un tío educado y aquí dijo régimen y la palabra régimen tiene unas connotaciones ya muy antiguas y demasiado demagógicas. No me gustó ese punto, eso sí volvió a apelar al cambio y volvió a lo mismo. Y por otro lado, mañueco efectivamente, apeló, fue el que más apeló a Castilla y León. Lo que comentábamos en el principio del discurso, que se iba a hablar de Castilla y León, lo aprovechó en su minuto de oro y también marcó mucho la experiencia. Es decir, votennos porque tenemos experiencia. Los otros dos candidatos, IGEA y Tudanka, dijeron votar genéricamente y sin embargo mañueco hizo esa petición de voto personal. Mañueco ha personalizado mucho todo, incluso en el que él se la juega soy yo también. Ha habido mucha más personalización en su figura. Ha buscado quizá más empatía con el ciudadano dirigiéndose a él directamente. Yo creo que es el que más estudiado tenía su papel en este debate. Quizá IGEA ha confiado mucho en su solvencia como portavoz del gobierno en todos estos años anteriores, su capacidad de oratoria y de retórica, pero a veces en esa capacidad te pierdes un poco el mensaje. Ha intentado por todos los medios enfrentar con mañueco. Mañueco es que ni siquiera le ha mirado, yo creo, ni al uno ni al otro y ha evitado esa confrontación. En todo caso es que la situación de IGEA es un poco, entre comillas, esquizofrénica. Es decir, esto de atacar un gobierno y al mismo tiempo defenderlo, le colocan una situación muy compleja para elaborar un discurso. Sí, pero ha puesto una barrera muy clara en las consejerías, sus consejeras, Ana Carlota, amigo, empleo y sanidad, Verónica Casado. Es evidente que tenía que poner una barrera y la barrera es... No ha hablado en absoluto de cultura, que también tenía un consejero. Bueno, es que no se ha hablado de cultura en toda la campaña electoral. Pero quiere decir que es lamentable. El ex consejero no ha estado presente, no sé por qué. Pero había un tercer consejero junto a los tres que estaban, un cuarto consejero en este caso y, sin embargo, no ha hablado en absoluto de esa consejería, la obvia, porque él tiene sus dos cuestiones, la cuestión del empleo y la cuestión de la sanidad, fundamentalmente sanidad como su parte de responsabilidad en el gobierno. Pero claro, esto de criticar a un gobierno en dos materias tan importantes como el empleo y la sanidad, que son las que tú al mismo tiempo tienes que defender, en fin, es un discurso, pues, como yo decía antes, esquizofrénico, ¿no? No estoy insultando al señor Igea, estoy diciendo que su posición es tremendamente complicada para elaborar un discurso en el que me puedas convencer a la gente de que estás proponiendo cuestiones que afectan a toda la comunidad, ¿no? Igea, además, buscó el cuerpo a cuerpo y, sin embargo, luego, en el minuto de oro le sobraron 11 segundos. Sí. Es... Bueno, es complicado medir a veces los tiempos, entiendo. Es verdad que en el anterior debate, si recordáis, muchos se quedaron cortos, ¿no? Esta vez tenía una pantalla en el suelo. Yo creo que eso te... Estás así, estás viendo... Tienes que aprovechar ese cuerpo a cuerpo. Además, Igea en eso, yo creo que sí que lo aprovecha mucho mejor. Aparte, aprovecha la simpatía. La simpatía que tiene, lo que decías. Sí, puede ser, pero, bueno, en este caso no tienes que ser el candidato más simpático, sino si al final de estos... de este tiempo que hemos estado escuchándole, tú le votarías, Bueno, simpático es la palabra para decir... Bueno, simpático, ocurrente, ingenioso... Eso es. Lo que pasa es que a veces pierde en algún momento el sentido de que esto no es Twitter, que él es muy aficionado a Twitter y en Twitter se entiende mucho más esa ironía o esa... Por cierto, hablando de Twitter, Margarita, me das pie para decir que estamos de enhorabuena porque el hashtag, el debate CIL TV, está siendo trending topic en estos momentos en Twitter. Tenemos ya más de 11.000 tweets, lo cual, bueno, es una buena noticia para Castilla y León y también para esta casa, para Castilla y León Televisión. Volviendo a lo que decía Vicente Valles, cuando decía, bueno, en estos debates también puede haber una influencia de ese votante de derechas que vota a Vox, que se vaya al PP o de PP a Vox, incluso de Podemos a PSOE, de PSOE a Podemos. Por lo que decís, ese trasvase no se ha producido porque todo ha quedado, digamos, como estaba antes del debate. No, hombre, yo creo que posiblemente ellos sí que han intentado apuntalar esos votos, por eso cada uno ha hecho esa lluvia que a veces ha sido tormenta de ideas para remarcar muy claro cuáles eran sus programas. Lo que pasa es que esa enumeración a veces iba con una lectura o a veces intentando ajustarse al tiempo es muy difícil, pero bueno, yo creo que ha sido eso para limitar muy bien y que tengan muy claro su espectro de votantes, lo que ellos proponen y que no vayan al partido paralelo. Hablabais de que había aparecido un cuarto fantasma en esos atriles. Ha habido un quinto, que yo creo que es Isabel Díaz Ayuso. También, pero yo creo que han forzado mucho más la presencia de Vox, en este caso, dando por hecho que quien votara al Partido Popular sumaba a Vox, algo que todavía no se ha producido porque ni siquiera sabemos cuáles van a ser los resultados electorales. Y por el otro lado, a mí sí que ahí sí que hubiese pedido también, en este caso Mañueco, a IGEA, a IGEA, perdón, a Tudanca, el decirle, bueno, pero usted también tendrá que votar con alguien, dígame cuál es ese voto que necesita. O bien, en este caso, si hablamos de extremos, que a mí no me gusta, si consideramos extrema derecha, también habrá una extrema izquierda o muchos partidos pequeños. Bueno, ya tenemos, perdón, a Margarita, a Alfonso Brandemañuco, el candidato del Partido Popular. En esa comparecencia vamos a escucharla, entera, es decir, eterna, entera, con las preguntas de los periodistas. La escuchamos. Hasta ahora, como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, este es el mejor con diferencia. Estoy enormemente satisfecho del resultado obtenido. Estoy convencido que va a consolidar nuestra campaña de cara al 13 de febrero y, sobre todo, saldrá de ahí el Gobierno fuerte que estoy reclamando, pidiendo, seduciendo a las personas de Castilla y León. Eso será la mejor noticia para los castellanos y los leoneses. A partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Como no le ha contestado a ninguno de los dos candidatos y como la señora Ayuso dijo ayer que si había que pactar con Vox, si iba a pactar, se lo pregunto, si hay que pactar con Vox, ¿pactará? Bueno, he contestado. He contestado. He dicho que voy a pactar con las personas de Castilla y León. Yo lo que estoy reclamando es una mayoría fuerte que no haya necesidad de pactos. Y estoy convencido que después de este debate va a consolidarse esa posición de cara al 13 de febrero. Hola, buenas noches, señor Mañoco. Ha dicho en el debate que si llevan 35 años en el Gobierno, por algo será. ¿Qué cree que ha hecho mara el PP en este tiempo y que pueden mejorar ustedes en la próxima legislatura? Gracias. Bueno, he dicho que si lleva 35 años en el Gobierno el Partido Popular, por algo será. ¿Por qué hay sintonía entre el Partido Popular y las personas de Castilla y León? Porque hemos recorrido un camino de éxito. Y sobre todo por algo muy importante. Porque tenemos experiencia de gestión, tenemos un proyecto de presente y somos el único partido que tiene un proyecto creíble y de futuro, que pisa la tierra y sobre todo que está pensando en las personas de Castilla y León. Esa es mi opinión. Pero señor Mañoco no me ha respondido. ¿Qué cree que ha hecho mal su partido estos 35 años y que pueden mejorar en estas elecciones? Bueno, se lo he dicho. Lo he explicado a lo largo del debate. Creo que a lo largo de estos dos debates he tenido la oportunidad de explicar qué es lo que quería de futuro. Y, por cierto, viendo a ambos lados lo que he estado viendo, solo hay un proyecto serio y creíble en esta tierra. Esta tierra, que es de personas serias, de personas creíbles, quieren un proyecto serio y creíble y eso lo representa el Partido Popular en Castilla y León. Buenas noches, señor Mañoco. A mí me gustaría saber cuál es la principal medida o la principal propuesta o el principal proyecto que tiene su partido respecto a cultura. Mire, respecto a cultura, la defensa del español. Queremos apostar por la lengua castellana. En otros sitios se le persigue. Nosotros apostamos por el castellano. Tuve la oportunidad de hablarlo en varias ocasiones. No en el debate de hoy, sino en otros momentos. Creo que ese es un proyecto fundamental. Proteger los bienes culturales de nuestra tierra, porque es uno de los valores que tiene Castilla y León. Tenemos la inmensa mayoría del patrimonio de nuestro país y somos una de las comunidades autónomas con más patrimonio histórico, artístico de toda Europa y, por tanto, del mundo. Sí, señor Mañoco. ¿Qué ha querido decir cuando ha dicho que el que se la juega es usted? Pues que estas elecciones van de Castilla y León. Y el que se presenta en Castilla y León soy yo, no es Pablo Casado. El que se presenta en Castilla y León es el Partido Popular de Castilla y León. Y va de eso, de ofrecerle un proyecto de futuro a las personas de Castilla y León. De ofrecer un proyecto de futuro también para esta tierra, para Castilla y León. Y, sobre todo, para seguir contribuyendo desde Castilla y León a hacer más grande nuestro país. Y algo muy importante, ofrecer estabilidad desde Castilla y León a España. Queremos ser un factor de equilibrio y moderación de cara al Gobierno de España, de cara a las políticas que se desarrollan en España. Muchas gracias. Gracias. Termina esa comparecencia y, posterior, rueda de prensa, donde han podido preguntar los periodistas. No desvela nada sobre el posible pacto. Él habla de políticas, pactos con los castellanos y leoneses. Joaquín, ¿eso qué significa? Alfonso Fernández de Mayocos no ha querido cometer el error de darle aire a Vox. No le ha citado en ningún momento, no le ha nombrado en ningún momento. Y, desde mi punto de vista, lo que han hecho los otros dos candidatos es cometer el error de darle voz o darle presencia, como decíais vosotros, en el propio debate. Vox no estaba en el debate y, sin embargo, ha protagonizado una parte importante del debate. Yo recuerdo la frase esta de que hablen de mí, aunque sea mal o aunque sea bien. O sea, Vox, si no está en el debate, yo creo que los candidatos tenían que haber... Bueno, pero a Ciudadanos y al PSOE le interesa que Vox esté en el debate, claro. Bueno, claro que les interesa, pero, en fin, cuanto más se hable de Vox, más posibilidades tiene Vox de crecer, porque esa existencia está ahí. Y yo creo que ha hecho bien Mañuco en no citarles en ningún momento, porque, en fin, es el enemigo amigo a batir. Es decir, todos los votos que el Partido Popular le pueda robar a Vox ahora mismo, en estos tres días que quedan de campaña, van a ser determinantes para llegar a esas cifras de 35 o 36 procuradores que le darían un gobierno tranquilo. Yo no sé si ayer Díaz Ayuso le hizo una pequeña faena a Alfonso Fernández Mañuco al decir la frase... Perdón, nada, nos vamos otra vez a ese set de comparecencias. Ahí está Luis Tudanca, el candidato socialista. Vamos a escucharlo. Muchas gracias a todos y a todas otra vez. Muchas gracias, desde luego, a los medios de comunicación y a todos los profesionales también de esta casa por el magnífico trabajo que han hecho en la celebración de este segundo debate. Un segundo debate para hablarle a la gente de esta tierra y para ofrecer el programa de gobierno del Partido Socialista para pedirles la confianza. Un debate... Bueno, yo estoy francamente satisfecho de poder haber vuelto a hablar de lo que le ofrecemos para el cambio que está más cerca que nunca en Castilla y León a la gente de esta tierra. Así que, satisfecho en esta recta final en la que creo que tocamos con la punta de los dedos, por fin, el cambio que la mayoría de Castilla y León quiere. Y a vuestra disposición, por supuesto. Sí, me gustaría saber cómo teniendo en marcha en la legislatura pasada una comisión sobre lo ocurrido en las residencias, en el bloque de servicios sociales, usted no ha abordado esa cuestión. Bueno, sí, he hablado de lo que sucedió en las residencias, pero aspiro además a partir del próximo domingo a ser el gobierno de Castilla y León y, por tanto, también a investigar qué pasó para que no vuelva a suceder desde el gobierno. El problema, en fin, es que tuvimos que pedir que exigir una comisión de investigación en el Parlamento de Castilla y León para saber qué había sucedido, para no haber cuidado de forma adecuada a nuestros mayores en la peor crisis de nuestra historia, porque el gobierno no lo hizo, porque la Junta de Castilla y León lo negó. Por tanto, sí, sin aspavientos. Se trata de saber qué sucedió para que fuéramos la tercera comunidad autónoma que más fallecidos tuvo después de Madrid y Cataluña, para saber cómo se derivaron o no a los residentes de esta comunidad autónoma a la sanidad en el momento más duro, pero lo haremos con toda la transparencia desde el gobierno y, desde luego, pondremos en marcha también una nueva ley, un nuevo modelo de atención residencial para que lo que sucedió no vuelva a pasar en Castilla y León. Señor Tudanca, en directo para Onda Cero, Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. El señor Igeales ha lanzado una propuesta, así, en el último bloque, de un posible pacto a tres a lo Ángela Merkel. ¿Usted cómo lo recibe? Pero es que aquí ahora vamos a volver a eso. No, mire, aquí ha gobernado 35 años el Partido Popular, que además tiene casos de corrupción terribles. El caso de las primarias del señor Mañueco, la trama eólica, la perla negra, por decencia, por regeneración. También por hacer otra política sanitaria, industrial, económica. Hace falta un cambio después de 35 años. Claro que sí, pero es que esto ya lo hemos vivido, ya ha sucedido. Es que aquí, en el último debate, hace dos años y medio, se comprometió el Partido Popular a dejar gobernar la lista más votada y el señor Igea a no hacer presidente al señor Mañueco. Y ahora la propuesta es esta. Mire, va a ganar el Partido Socialista. Va a haber una mayoría más amplia que la del año 2019, que haga posible el cambio. Pero, en fin, conmigo que no cuenten para perpetuar 35 años después al Partido Popular en el gobierno, no. Y además es que sé que el Partido Popular no lo hará, porque ya lo hemos visto. No respetará tampoco si el Partido Socialista gana. No lo hizo en Castilla y León, no lo hizo en Palencia, no lo hizo, lo intentó en Burgos, no lo hizo en El Espinar. A estas alturas. Ya sabemos lo que harán si pueden. Pactar con Vox, por eso hay que ir a votar el domingo. Buenas noches, señor Tudanca. El señor Mañueco acaba de decir ahora mismo que es el mejor debate de los cuatro en los que ha participado en estos dos años. Usted se ve ganador y, sobre todo, si se ve presidente de la Junta de Castilla una parte del domingo. Pero el mejor debate para él. Bueno, mire, yo que el debate lo juzguen los castellanos y los leoneses, son los que nos han visto. Mi obligación, mi deber, es con toda humildad pedirles la confianza, pedirles el voto para el Partido Socialista, pedirles el voto para el cambio, decirles que la única alternativa, las dos únicas alternativas es un gobierno del Partido Popular con Vox, un gobierno de cambio del Partido Socialista, que nos juzgue la gente. Hoy, los que nos han visto, y el domingo yendo a las urnas, todos los castellanos y los leoneses. Hola, buenas noches, señor Dudanca. ¿Cómo valora que, según las encuestas, el electorado de la España vaciada proceda del PSOE? ¿Cree que le pueden restar votos al partido? Lo he dicho en muchas ocasiones. Primero, todo el respeto a todos los que participan en unas elecciones. En este país ha costado mucho tener democracia para que nos molesten, nos estorben todos aquellos que quieran venir. Y, además, los movimientos de la España vaciada han demostrado valiosas aportaciones para visibilizar lo que el Partido Socialista en Castilla y León llevaba mucho tiempo peleando, que son políticas diferentes para hacer frente al reto demográfico aquí, para reducir los desequilibrios, etcétera, etcétera. Pero también digo que ya hemos visto como otros que cogen la bandera del cambio luego vuelven a apoyar al Partido Popular. Por eso insisto tanto en que el único voto que garantiza el cambio, el cambio real, el compromiso con Castilla y León, el cambio de políticas es el voto al Partido Socialista. Y, bueno, no sé, lo veremos el domingo a dónde van cada voto, pero sí sabemos que, por ejemplo, la plataforma de la España vaciada en Valladolid la forman 14 o 15 exmiembros de Ciudadanos. No parece que sean muy socialistas. Señor Dudanka, buenas noches. Voy a repetir la misma pregunta que le estoy haciendo a todos los candidatos, puesto que en ninguno de los dos debates os hemos escuchado hablar, les hemos escuchado hablar de cultura. ¿Cuál sería la principal propuesta, la principal apuesta o el principal proyecto del Partido Socialista con respecto a la cultura? Bueno, hoy he hablado de aprovechar el proyecto estratégico, el PERTE del español, del idioma, para avanzar, para modernizar, para proteger nuestra cultura, pero le digo dos más, poner en marcha el 1,5% cultural para invertir en nuestro patrimonio, para acabar con la vergüenza de que tengamos tantos monumentos en peligro, porque eso es un nicho de generación también de empleo, de protección de nuestra identidad, y la puesta en marcha de un bono cultural para que todos los castellanos y leoneses, cuando cumplan 16 años, reciban 200 euros para garantizar el acceso a la cultura, para también inyectar al sector de la cultura, de las industrias culturales, etcétera, etcétera, recursos económicos en esta fase de recuperación económica, que nos va a venir muy bien también para crear empleo en ese sector. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues llega la declaración y posterior la de prensa de Luis Tudanca, están todos muy satisfechos, muy contentos, decía Alfonso Fernández de México, que es el mejor debate de todos los que ha participado, se refiere a los dos del año pasado y al de la pasada semana, nos felicitan también a Castilla y Leo Televisión, lo cual está muy bien por esta organización y producción. Bueno, Luis Tudanca deja clarísimo que un pacto alemán, un pacto a la Merkel, nada de nada, Maite. Sí, creo que tanto a él como a Alfonso Fernández Mañueco, esa idea no les pasa ni por la cabeza. Y esperada también, ¿no? No se había, por lo menos... Bueno, yo creo que es una manera de mostrar la utilidad de Ciudadanos, ¿sabes? Si pides que sacas los extremos, tienes que mostrar tu utilidad y si tus procuradores no van a ser suficientes para dar al gobierno a ninguno de los dos grandes, pues esa propuesta podría ser eso, buscar la utilidad. Lo que he visto en ambos dos es que están mucho menos enconsertados, han salido al debate y ahora se ve casi con más emoción y pasión en la respuesta a los periodistas. Bueno, pues ya tenemos al tercer candidato, a Francisco Egea, candidato de Autonómico por Ciudadanos. Coge el micrófono y le escuchamos. Muchas gracias por aguantar todavía aquí. Creo que ha sido una buena noche para los ciudadanos de Castilla y León, un buen debate y ha dejado claras algunas cosas. Sobre todo ha dejado claro quien no quiere dejar claro nada. Ha dejado claro que a lo que nos enfrentamos el próximo día 13 es la primera vez en la cual puede triunfar en esta comunidad el extremismo, la polarización y alcanzar el gobierno. Creo que hemos sido claros a lo largo de todo el debate con nuestras propuestas, nuestras políticas, nuestras políticas fiscales, nuestras políticas sociales, nuestras políticas sanitarias. Hemos podido expresar bien el contenido de nuestro programa. Pero creo que la parte más importante, sin duda, de este asunto y la que muchos ciudadanos esperaban es que aclarásemos qué vamos a hacer si continúa como estamos viendo esta tendencia que hace prever que haya en esta comunidad una situación en la que pueda haber un bloqueo o aún peor un gobierno con un partido de ultraderecha o un gobierno del Partido Socialista con extremismos. Solo hay una fuerza tranquila, solo hay una fuerza capaz de regenerar como ha hecho durante estos dos años y medio de introducir cambios, de introducir cambios a favor de la transparencia, a favor de la regeneración y mantener una política económica sensata con una fiscalidad razonable. Y esa opción ya han visto los ciudadanos quién es. nosotros estamos dispuestos a hablar, a hablar con todo el mundo, con todo el mundo. Creo que este país está sobrado, sobrado de frentismo, sobrado de polarización, sobrado de enfrentamiento y que esta comunidad tiene la ocasión de dar una lección a este país, de decirle que se puede hacer política de otra manera, que puede triunfar la sensatez, que puede triunfar el acuerdo, que puede triunfar quienes creemos que existe una manera, que tiene que existir una manera de convivir sin el sectarismo, sin el frentismo y sin la polarización. Por eso, este último bloque de pactos creo que ha sido bastante revelador. El silencio de quien ayer se hacía una foto, bueno, se intentaba hacerse una foto con una señora que dijo claramente si hay que pactar con Vox y eso está dicho y eso no se ha desmentido en el día de hoy. Cada voto, cada voto al señor Mañoco es un voto que va a dar la posibilidad a Vox de entrar en el gobierno de la comunidad. Si yo fuera un votante del PP pero una persona moderada, centrada, me lo pensaría. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a hablar con todo el mundo, izquierda, derecha, a intentar conseguir una mayoría estable que empuje las reformas imprescindibles de esta comunidad, la lucha contra la despoblación, no, la repoblación de esta comunidad que es urgente, la reforma sanitaria que es urgente y eso necesita grandes acuerdos y nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar de este asunto. Así que yo creo que ha sido un gran debate y sobre todo creo que esta última parte ha aclarado las posiciones de cada uno. Yo he oído contestar después a los otros dos intervinientes. Nosotros vamos a estar allí con la mano tendida, dispuestos a hablar, dispuestos a que no se repitan las elecciones, sería un absurdo, incomprensible, incomprensible, vamos a evitar esa situación y dispuestos a continuar por una senda de regeneración, de cambio, de transparencia y de crecimiento económico como hemos tenido estos dos años. Estoy a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Señor Igea, en directo para Onda Cero en Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. A la vista de, habla de pactos, ¿se ve usted pactando también con el Partido Socialista y con Podemos? Lo digo por la abstención también que usted ha hecho bandera aquí a la reforma laboral. Bueno, yo lo que me veo es pactando un gobierno con quien está en el espectro moderado a izquierda y a derecha de nuestra posición, que es la posición más centrada. Nosotros vamos a intentar evitar que en el gobierno de nuestra comunidad haya extremistas. No queremos un frente, no queremos un frente de uno contra el otro, no queremos aumentar la polarización. Nosotros hemos votado la reforma laboral porque era buena, hemos votado la reforma laboral porque avanzaba en el camino del contrato único indefinido, que es lo que da estabilidad a los trabajadores y les da la oportunidad de emprender proyectos vitales. Lo que es incomprensible es la situación de un Partido Popular dispuesto a negar el pan y la sal a todo lo que hay a la izquierda de su espectro político. Nosotros no vamos a negar el pan y la sal a nadie siempre y cuando sea en beneficio de los ciudadanos de esta comunidad. Por su experiencia en el Gobierno le quería preguntar en el caso de que el PP pactase con Vox y el señor Mañueco no ha sido capaz de decir si sí o si no. ¿Usted quién cree que gobernaría Mañueco o Vox? Bueno, yo recuerdo una frase del señor Mañueco que he entendido dos años y medio después. Lo que me piden. Eso fue lo que dijo durante la primera negociación que tuvimos cuando exigimos medidas de regeneración. Yo creo que el señor Mañueco ha demostrado una cosa y la ha demostrado y también no quería entrar en debate con él porque creo que no hay caso. Ya todos los ciudadanos conocen quién y cómo se las gasta el señor Mañueco. El señor Mañueco no tiene palabra. El propio candidato de Vox ha dicho que no quiere ser vicepresidente el señor Mañueco que ya sabe cómo le van las cosas. Ya no lo digo yo. Lo dice el candidato de Vox. Pero yo creo que es un enorme peligro enorme peligro para la comunidad y para los intereses de la comunidad que entren a gobernar quienes no creen en el proyecto europeo quienes creen en el proteccionismo quienes no creen en los derechos tal y como nosotros los entendemos quienes abogan por derogar la ley de violencia de género quienes siembran el temor entre quienes tienen un color o un origen diferente. Nosotros no lo vamos a tolerar. Nosotros somos un partido liberal consciente y vamos a intentar que eso no suceda. Si eso sucediera yo estoy seguro que el señor Mañueco lo que necesita les va a dar lo que piden porque hoy lo ha dejado claro hoy lo ha dejado muy claro. No se ha manifestado de ninguna de las maneras a ese respecto. Y eso es una situación muy preocupante para la convivencia en este país y en esta comunidad. Pero es que ese es el proyecto político que presenta el señor Casado a los españoles. Mire, la alternativa a un gobierno de Sánchez con Podemos con Bildu que no nos gusta al que nos hemos opuesto la única alternativa es pactar con estos señores. Es lo único que ofrece Casado a los españoles y a los que viven en esta comunidad. Asesinar el centro no ocuparlo es la estrategia de Casado. Asesinarlo no ocuparlo. Y este país necesita más que nunca más que nunca se lo digo de corazón tal y como está la situación necesita un partido capaz de hacer propuestas sensatas políticas concretas políticas incrementales. Los ciudadanos de esta comunidad tienen en su mano la oportunidad de decirle eso a los españoles. Mire, nosotros queremos esto. Ya estamos hartos de lo que estamos viendo todos los días en el Congreso de los Diputados. Por eso tienen que ir a votar el día 13 para dar ese mensaje en esta comunidad y en el conjunto de nuestro país. Hola, buenas noches, señor Igea. Usted se ha negado a pactar con Mañueco como tal pero se abre a hacerlo con el PP. ¿Cree que los votantes de Ciudadanos pueden considerar ingenuo o fiarse de un partido que aparte de lo ocurrido en Castilla y León ha jugado contra Ciudadanos en la Comunidad de Madrid o en Murcia? Mire, yo le digo una cosa. Creo que el Partido Popular tal y como va esta campaña va a pensar muy mucho lo que ha hecho. Creo que cada día que pasa y lo vemos en las encuestas y lo vemos sobre todo en la desesperación del candidato está más claro que no ha sido una buena idea traicionar difamar poner en riesgo el interés de la comunidad dejar a la comunidad sin presupuestos por el interés táctico de Teodoro y Pablo Casar. No ha sido una buena idea. No creo que repitan esta maniobra pero sí le digo una cosa. serán ellos quienes tendrán que asumir sus responsabilidades. ¿Quién ha convocado estas elecciones? ¿Quién ha originado esta situación? Tendrá que asumir sus responsabilidades porque eso también va con el cargo. Asumir las responsabilidades. Y espero espero que seamos capaces de ofrecer a este país otro proyecto. Un proyecto de ilusión de regeneración de europeísmo de libertades de derechos un proyecto en el que quepa todo el mundo un proyecto en el cual no se obligue a este país estar en un sitio o en el otro en el que este país se pueda convivir. Hemos hablado mucho de Merkel y hemos hecho una propuesta concreta a los dos partidos. Alemania es un país que ha crecido que ha dado ejemplo y que luego ha dado alternativa. Nosotros no podemos bloquear esta comunidad por el interés miope y cortoplacista de ninguno de los dos grandes partidos y nosotros vamos a trabajar con toda la intensidad posible para que esto no suceda todos los procuradores que estén de ciudadanos en las cortes de Castilla y León van a trabajar por ser un ejemplo también para nuestro país de acuerdo y de diálogo y nos vamos a dejar en ello la piel y el esfuerzo que sea necesario. Buenas noches señor Igera le repito la misma pregunta que le he hecho a los dos candidatos del PP y PSOE ante la ausencia de propuestas culturales en estos dos debates a estos comicios y puesto que su partido ha ocupado la Consejería de Cultura estos dos últimos años y medio en esta última legislatura ¿cuál sería la principal propuesta o el principal proyecto de ciudadanos en materia de cultura? Quizás por eso no ha habido este tema en el debate porque nos hemos ocupado nosotros de ello con bastante éxito. Nuestra propuesta sigue siendo trabajar en la misma línea que hemos trabajado estos dos años y medio trabajar políticas culturales que atraviesan el territorio proyectos culturales que llegan a todas las provincias y a todo el territorio también y fundamentalmente a nuestro medio rural durante estos dos años y medio hemos hecho el Festival Internacional de Literatura que recorrió toda la comunidad escenario patrimonio que recorrió todos los patrimonios de nuestra comunidad hemos trabajado para que la cultura no sea la alfombra roja del consejero para que la cultura no sea la alfombra roja del presidente sino sea una parte más de la vida y de la actividad económica de los pueblos hicimos lo mismo con las ciudades del hombre atravesamos todo el camino de Santiago llevando más de 100.000 visitantes a Carrión y a Sahagún esa es nuestra manera de entender la política cultural continuar extendiendo toda la actividad cultural por todo el territorio también proteger nuestro patrimonio nunca en la historia de la Junta de Castilla y León se habían declarado tantos bienes de interés cultural como se ha hecho en esta legislatura hemos dedicado un esfuerzo inmenso a declarar bienes de interés cultural a proteger nuestro patrimonio con expedientes que estaban desde el año 1975 algunos de ellos vamos a continuar también en esa línea vamos a seguir protegiendo también a nuestro turismo rural esencial con el bono nosotros sí que hemos hecho esta propuesta en el debate que no ha hecho nadie porque también es una actividad económica esencial para nosotros y sobre todo vamos a seguir diciéndoles a los ciudadanos que la cultura no es un lujo que la cultura no es patrimonio de nadie que la cultura no es patrimonio de un sector ideológico y que todo el mundo puede y debe disfrutar si queremos tener una sociedad de hombres y mujeres libres de las actividades culturales que como le digo hemos conseguido que llenasen todo el territorio un territorio de 94.000 kilómetros cuadrados cosa que es complicada buenas noches señor Igea me gustaría poner en la tesitura del próximo lunes ¿se saltaría el veto a Mañueco si con ello impidiera que Vox entrara en el gobierno? yo voy a decir una enésima vez más lo mismo no vamos a hacer presidente al señor Mañueco con nuestros votos no lo vamos a hacer ¿por qué? porque ha dejado esta comunidad sin presupuesto 12.800 millones en mitad de la recuperación porque ha engañado a esta comunidad porque ha difamado y hoy ha vuelto a difamar a su socio de gobierno mire los ciudadanos de esta comunidad ninguno harían tratos con un señor que les ha estafado ya una vez con un acuerdo firmado la palabra la palabra de un político tiene que valer algo la palabra del señor Mañueco no vale nada nada no le haremos presidente el partido popular tendrá que reflexionar que es lo que quiere pero será la decisión del partido popular no lo voy a decidir yo lo va a decidir el partido popular el señor Mañueco ya tenía un pacto con nosotros ya lo tenía y fue él no nosotros quien reventó ese pacto y es él quien tiene que afrontar las consecuencias de una decisión personal que ha puesto en riesgo el interés la salud y el interés económico de los ciudadanos de esta comunidad tendrá que asumir su responsabilidad si de nosotros depende muy bien pues muchísimas gracias y que descansen pues termina el candidato autonómico de ciudadanos como empezó atacando arremetiendo contra alfonso Fernández Mañueco se ha extendido en exceso en estas contestaciones normalmente no está nada escrito pero suelen ser mucho más lacónicos más breves a las preguntas de los periodistas así han sido al menos los candidatos de partido popular y de partido socialista si ponemos no sé un cronómetro como se pone en el debate igual ha ocupado dos bloques ¿cuántos minutos de oro? no está pactado obviamente decía Pedro que le habían sobrado 11 segundos en el minuto de oro ahora probablemente hasta 11 minutos ha convertido los segundos en minutos me parece yo creo que en fin una falta de respeto a los otros candidatos pero bueno pero habrá dicho que me quiten lo bailado porque ha estado mucho mejor en esta intervención que durante el debate que no hay nada pactado y que no hay nada escrito pero bueno normalmente estas intervenciones suelen ser mucho más breves rápidamente se ha quedado solo en el pacto Merkel y ha dejado muy claro que no quiere extremistas en los futuros pactos es decir que a Podemos ante una hipótesis eso es colocar el no no a Podemos ha dicho no le niego el pan a nadie en ese caso bueno pero si habla habla de que solamente quiere estar con el espectro moderado cuando se le planteó entonces eso es un extremo ha dicho no le niego el pan a nadie yo no sé si esto al final lo que obliga es que a la gente que esté dudando vote al Partido Popular porque cuantos más votos tenga el Partido Popular menos necesidad tendrá de pactar con Vox yo no sé si a lo mejor la jugada le va a salir al contrario bueno nos vamos a ir a publicidad cinco minutos tenemos también que descansar respirar beber agua volvemos en nada no se vaya pues las once y media de la noche seguimos en este post debate electoral creo que ya tenemos a nuestros compañeros moderadores listos para hablar con nosotros Alejandra Abad y Antonio Renedo enhorabuena lo primero por vuestro trabajo también a todo el equipo técnico de Castilla y León Televisión bueno contadme como habéis visto el debate desde dentro tan cerquita creo que lo creéis que los mensajes que han dicho los candidatos serán decisivos de cara al domingo bueno yo creo que lo hemos estado además comentando por prepararnos un poco la intervención pero sí que es verdad que les hemos visto como sosegados pero con energía que han colocado sus mensajes aquellos que les quedaron pendientes del anterior debate y también la sensación que por lo menos hemos tenido es como que se nota que ya llevan muchos días de campaña que tienen ya ese nervio como que han cogido ya pulso y bueno les he visto con fuerza dentro de lo que ha sido un debate tranquilo ¿verdad Antonio? han querido comunicar lo tenían muy claro lo que querían comunicar y lo han hecho y a nosotros nos lo han puesto muy fácil también como moderadores porque han tenido un comportamiento excelente incluso en algunos momentos pues han intercambiado declaraciones en turnos cuando no les correspondía y yo creo que ha quedado fluido que se ha mostrado el respeto y ha sido pues por decirlo de alguna manera un partido de guante blanco entre los candidatos que a los árbitros en este caso pues nos lo han puesto sencillo no hemos tenido que arbitrar ni poner tarjeta roja por alguna entrada fea lo habíamos lo habíamos intentado prever entre comillas ver bueno si se pudiera dar pues alguna circunstancia así de un debate un poquito más más subido pero pero realmente es lo que está lo que está comentando Antonio pues Alejandro Antonio descansad porque mañana tenéis que volver a trabajar a presentar el informativo de las dos y medias en el caso de Alejandro Abad y el de las ocho y media Antonio Renero gracias y descansad de verdad que lo necesitáis seguramente bueno y otra cosa José Luis lo apuntabas y que compartimos ese mensaje una labor extraordinaria la que ha realizado el equipo técnico de Castilla y León Televisión han montado un plató espectacular y han realizado como decimos un trabajo muy brillante como siempre suelen hacer todos volcados han estado en ello la verdad que sí la verdad que sí pues muchas gracias por atendernos aunque sea nada unos dos minutos vamos ahora ya a analizar cada uno de los bloques temáticos comenzamos por el de sanidad uno de los asuntos mollares de esta legislatura el debate sobre los consultorios locales en los pueblos y la gestión sanitaria en la pandemia han copado muchos titulares durante estos dos años y han sido motivo de conflicto entre los partidos hoy también en el debate donde la consejera Verónica Casado ha estado muy presente y han hablado de ella muy directamente vean una cosa al menos el señor Mañuco y el señor Igea digan la verdad que es que no van a garantizar que todos en esta comunidad autónoma tengan asistencia de profesionales sanitarios es que hay cientos de pueblos a los que el señor Mañuco y el señor Igea han negado la asistencia sanitaria es que han cerrado la atención primaria porque mire nosotros hicimos una propuesta a la que ustedes ustedes dos votaron que no que era dotar a todos los ciudadanos de médico y enfermera eso que ustedes no quisieron comprometerse porque eso es lo primero que tenemos que hacer no abrir un consultorio los consultorios no prestan asistencia son los facultativos son nuestras enfermeras son nuestros rehabilitadores los que se tienen que acercar al domicilio de los pacientes para poder atenderles con eficacia di mi palabra que mientras yo fuera presidente no se cerraría ningún consultorio en el medio rural y he cumplido y está garantizada la asistencia sanitaria en el medio rural hay que dejar la sanidad fuera de la confrontación partidaria hay que blindar la sanidad como en su día blindamos las pensiones pero hablaban también de las ocurrencias decía Alfonso Fernández Mañueco de algún consejero de algún presidente él también bueno se ponía el primero por delante como habéis visto esa parte de la sanitaria el tema de los consultorios médicos Alfonso Fernández Mañueco ya ha anunciado que lo va a blindar por ley Luis Tudanca prometía reabrir todos los consultorios médicos pues tiene mucho tiene mucho trabajo por delante yo creo que una de las cosas fundamentales que ya lo dijimos en el anterior debate cuando hablaban de la pandemia es que este tema tendría que haber un gran acuerdo entre todos la sanidad nos preocupa a todos seamos de un partido de otro de izquierda de derechas arriba o abajo y en el tema de los consultorios médicos es que el problema es complicado yo creo que para solucionarlo tenían que ponerse todos de acuerdo incluso aquí también en este caso que se promete que yo espero que lo cumplan que haya un consultorio con un médico y con una enfermera casi de modo particular es que también tiene mucho que ver el gobierno central porque si a la falta de médicos eso es falta de organización y falta de previsión y sobre todo que tendrían que cambiar también los términos en los que hace poco se han examinado ahora los MIR para que no quedaran médicos fuera porque no pasen esa barrera yo creo que esto se merece un estudio bastante sosegado y con un acuerdo bastante global ¿crees que ha quedado claro en el medio rural los telespectadores que hayan estado viendo esta parte del debate sobre qué va a ocurrir sobre la sanidad sobre la atención primaria en los pueblos? no va a quedar ni ha quedado claro ni va a quedar claro nunca aquí y a ver IGEA lo único que ha hecho ha sido defender su proyecto su plan aliste que hemos visto que fracasó no solo por porque era difícil de ponerlo en marcha sino porque además los dos grupos mayoritarios tanto PP como PSOE estaban en contra de ese plan aliste en fin y era difícil que eso lo defendiera Tudanca no ha salido de la defensa de la sanidad pública que es que es también otro de los mantras que utiliza permanentemente el Partido Socialista que está bien que hay que defender la sanidad pública y eso es evidente pero ninguno de los tres ha hecho menciones que aclaren absolutamente nada de lo que van a hacer Mañuco dice que va a blindarlo por ley y lo único que me ha interesado de esta parte del debate es la oferta que es un brindis al sol que ha hecho Alfonso Fernández Mañuco de alcanzar un pacto por la sanidad pero no solo en Castilla y León sino a nivel nacional porque esto es un problema nacional no es un problema de Castilla y León es un problema de muchas comunidades autónomas Yo sí tenía remarcado lo del pacto nacional porque creo que tanto en sanidad como en educación en este país hace falta pactar leyes que den estabilidad porque cada vez que hay cambios de gobierno se afrontan modelos a veces radicalmente distintos y claro genera incertidumbre y nunca se resuelve el problema de base claro en la sanidad está el problema de base del personal que es muy grave pero también de las infraestructuras hace falta una inversión muy importante y no hemos analizado qué déficit va a dejar esta pandemia tanto en las arcas regionales como nacionales y supongo que habrá que hacer un estudio económico claro de ese déficit para poder plantear un plan de futuro y ver si se pueden mantener los consultorios si va a haber personal suficiente y claro también se centra mucho en el medio rural pero es que en las ciudades también hay problemas los médicos tienen tantas cartillas que a lo mejor pasa una semana para que tú puedas tener cita solo para atención primaria telefónica entonces hace falta números y un proyecto concreto además de ese pacto que sería sería básico una estrategia porque además cada uno tiene razón en una de las cosas que plantea porque es verdad que decir alegremente que vas a mantener todos los consultorios o que cada pueblo va a tener un consultorio un médico y una enfermera me parece muy arriesgado es también lógico que IGEA plante habiendo hecho un estudio que hay otros sistemas para poder tener esas consultas dado los avances técnicos o tecnológicos pero es algo que hay que sentarse hay que hablarlo y hay que hacer un estudio es que el principal problema para esa asistencia telemática que dice IGEA es que la población de los núcleos rurales de Castilla y León está muy envejecida muy envejecida y la mayor parte de esas personas no tienen capacidad bueno sin hablar de muchas veces cobertura para mantener una videoconferencia o cualquier cosa pero además es que son gente muy mayor que no tienen capacidad para hacer ese tipo de cosas pero si yo mantengo una videoconferencia que sí que puedo hacerlo mi atención ya podrá ir dirigida a otra persona yo creo que por eso digo que tiene que haber un estudio global en el que se pongan todos de acuerdo claro pero quería preguntarte una cosa muy concreta hemos visto en este bloque un IGEA más cómodo es el tema sanitario él es médico lo controla bien es un faceta Mañueco muy firme en sus anuncios en su defensa del sistema sanitario hablaba y sacaba pecho de que era el mejor de España y Tudanka claro también es una postura cómoda porque daba dos bandas los dos que han gestionado la sanidad son los que lo han hecho mal ¿cómo los has visto? a ver claro lo del tema de la sanidad engloba muchas cosas tal como apuntaba Joaquín antes el regreso por ejemplo de los jóvenes que están fuera incentivar ese regreso de los jóvenes especializados en materia de sanidad por ejemplo el más cómodo obviamente tal y como comentas José Luis es IGEA eso sí no aclaran una perspectiva de cambio real es como si dieran muchos rodeos la gente al final se cansa y se hastía con estas situaciones de que den rodeos y que no clarifiquen cuál es la realidad entonces bueno esa es la cuestión yo creo que aquí estamos todos de acuerdo un pacto nacional y con una buena gestión pública porque muchas veces los políticos confunden la gestión pública solamente con dotar de servicios y hay que dotar de servicios pero también hay que verificar que esos servicios se mantengan y se estén dando esas gestiones correctamente que se cumplan vamos a ir avanzando si os parece vamos con el segundo bloque centrado en nuestros mayores y en los dependientes todos los partidos incluyen propuestas en sus programas electorales sobre el modelo asistencial el debate ha derivado entre las plazas públicas y concertadas y la violencia de género somos líderes en España en servicios sociales y en dependencia somos el espejo donde quieren mirarse todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos si el presidente está satisfecho yo decirle que no puedo hicimos lo posible hicimos lo mejor posible pero desde luego la satisfacción no es la palabra probablemente dos de cada tres plazas en Castilla y León en la residencia son privadas se ha hecho negocio con la protección de nuestros mayores nosotros queremos transformar hacia una economía de los cuidados para que los mayores puedan quedarse en sus casas corte sin privatización ese soniquete de cambio de canción señor Tudanca porque esta ya la tenemos muy oída y todos sabemos que es mentira el 80% de las plazas residenciales tienen financiación pública es que no es lo mismo señor Mañueco es que ustedes conciertan y privatizan asegurarnos por ejemplo que en violencia de género no damos un paso atrás asegurarnos que el nuevo socio del señor Mañueco no entra en el gobierno para cuestionar una política tan importante como la de la violencia de género pero usted está dispuesto a que la lucha contra la violencia de género a que la protección de las mujeres de sus derechos y sus libertades se reduzca a cambio de seguir en el poder señor Mañueco yo incrementaré el presupuesto para luchar contra la violencia de género en un 45% y no es casual esta cantidad es lo que recortó el Partido Popular en la lucha contra la violencia de género soy padre de dos hijos lucho he luchado y lucharé por la igualdad entre hombres y mujeres y a eso no me va a ganar nadie porque he tenido una madre cuatro hermanas una mujer dos hijas sobrinas sobrinas nietas y lo hago por ellas por todas ellas bueno en este bloque como han visto se ha colado de nuevo ese posible pacto del Partido Popular con Vox le recriminaban tanto IGEA como Tudanka a Mañueco esa posible pérdida de valores y de gestión relacionada con la violencia de género sacaba también pecho el candidato del PP diciendo que Castilla y León tiene la primera ley contra la violencia de género y que no va a dar un paso atrás pero yo creo que han forzado un poco por sacar el tema de Vox han forzado el tema de la violencia de género porque yo creo que en ningún caso y en ningún momento desde el Partido Popular o el propio Mañueco ha dicho que fuera a variar un milímetro en este tema y yo es verdad que me hubiese gustado que siguieran más con el tema de la dependencia o de nuestros mayores porque cualquier persona que haya tenido a una persona mayor a la que ha tenido que cuidar o que haya tenido que buscar una residencia o que haya tenido que buscar ese cariño quizá por necesidad sobre todo en época de pandemia en época dura de pandemia en época de pandemia pues hubiese querido que este apartado hubiese estado destinado a ellos y meter de rondón este tema por sacar a relucir vuelvo a decir el fantasma de Vox pues no me parece creéis que ha sido un bloque más político que social digamos que era el tema que debería haberse abordado el MIS no fue afortunado porque creo que son dos temas que merecen el espacio diferenciado en la parte de mayores dependencia somos una comunidad envejecida y además lo ha dicho se reconoce ese problema entonces es verdad que hace falta igualmente planificación y además es la economía casi del futuro el cuidado de los mayores ahí hay un nicho de puestos de trabajo tanto públicos como privados que también había que planificar y explotar y la violencia de género tal como se ha sacado es agitar la bandera del miedo a Vox pero claro al final casi se acaba frivolizando con las propias medidas porque no se ha planteado como un debate de avanzar o no se ha hablado de repente de financiación pero no se ha planteado un debate serio solo ha sido agitar la bandera del miedo es que la violencia de género se ha metido en este capítulo para utilizarlo demagógicamente que es lo que lo que ha ocurrido yo a mí lo que más me llama la atención de esta parte pero también es verdad que estratégicamente era el mejor lugar aunque sea con calzador donde se podía meter este asunto yo no discuto eso me parece lógico también pero a mí lo que me sorprende y me sorprende muchísimo de Luis Tudanca del Partido Socialista es la demonización permanente de la iniciativa privada no entiendo qué obsesión hay por hacer de la administración es un discurso también de Podemos sí, también por supuesto de Podemos evidentemente pero yo no entiendo esa obsesión por hacer de las administraciones públicas algo elefantiásico es decir bueno pues la iniciativa privada la quitamos porque es el demonio a ver la iniciativa privada hay la misma honradez que puede haber en la iniciativa pública y genera puestos de trabajo y genera por supuesto puestos de trabajo yo no entiendo esa obsesión porque hay que recordar o debemos recordar que en este país primero la iniciativa pública evidentemente tiene una serie de empleos pero que se llevan una parte importantísima de los presupuestos generales del Estado y eso bueno pues en fin frena algunas cuestiones y segundo que la iniciativa privada genera empleo y que además en una comunidad autónoma como Castilla y León los autónomos son tremendamente importantes y demonizar a la iniciativa privada a mi me parece sorprendente lo que hay que prestar es un servicio sea de un tipo o de otro y me ha encantado también pero yo creo que también ha sido demasiado optimista el señor Igea al decir que lleguemos todos a mayores pudiendo valernos por nosotros mismos y no necesitando nadie que nos atienda yo firmo ahora mismo eso me atrevería a decir Margarita aquello que dice tantas veces el señor Igea los mundos de yupi los unicornios son unicornios utopía como cambiar lo de la ley de violencia de género es algo estatal igual que también hicieron un comentario creo que bueno lo dejamos para el tema económico pero lo de autónomos cero eso son cuestiones de la tesorería general de seguridad social y hay que manejar muy bien los tiempos también se ha hablado de muchas autovías que son de conveniencia estatal antes de continuar vamos a volver a conectar con la sede de programas de Castilla y León Televisión escenario del debate electoral allí sigue María Ramos ¿qué tal María? ya se han ido todos los candidatos a su casa ¿qué tal? buenas noches sí, aquí ya no queda ningún político nada más terminar la comparecencia ante nosotros ante los medios de comunicación se han ido a sus salas las que tenían asignadas antes del debate para desmaquillarse y ya se han marchado solo quedamos algunos periodistas ahora mismo estaban terminando de cerrar los ordenadores algunos compañeros de prensa y como veis los técnicos es a los que les queda todavía un buen rato porque tienen que deshacer el trabajo realizado en estas últimas horas es decir desmontar el set del plato donde se ha celebrado ese debate y dejar listos los platos para los programas que se realizan desde aquí mañana en la televisión autonómica han sido dos horas y veinticinco minutos de debate más comparecencia ante los medios de este cuarto debate en la historia de la democracia de Castilla y León veremos el domingo después de las urnas del recuento de las urnas si ha sido decisivo o no pues María muchas gracias por tu trabajo también y también vete a descansar como los políticos bueno lo del trabajo de los técnicos para desmontar todo ese piazo de plato nosotros nos quejaremos de que vamos a estar aquí todavía un rato pero a ellos les queda largo y tendido iba a decir en broma que sí que permanecía todavía IGEA hablando la rueda de prensa bueno un poco de sentido del humor ya sin periodistas y él seguía hablando pero es inteligente en aprovechar ahí el tiempo aquí es eso aprovechar las trampas ahí sin que nadie te pueda rebatir además bueno en el bloque económico los candidatos han tratado de dar respuestas a los golpes que la pandemia ha proporcionado a los principales sectores económicos de la comunidad la llegada de los fondos europeos ha sido el principal motivo de disputa entre Mañueco y Tudanca tenemos que ir más allá con una ley de mercado abierto que propusimos hace tres semanas que consiste en que cualquier empresa que tenga actividad registrada en cualquier comunidad autónoma podrá establecerse aquí sin barreras adicionales sin trámites adicionales aprobar en los primeros 100 días un plan de desarrollo industrial para reducir también los desequilibrios en el desarrollo que tiene esta comunidad autónoma un plan de retorno del talento profesional y científico para que puedan volver aquí muchos de los jóvenes que se han marchado y un programa de primera oportunidad para que tengan aquí su primer empleo tenemos que bajar los impuestos es la recuperación de las familias vamos a tener la fiscalidad más baja de la historia nos vamos a ahorrar 2.000 millones de euros la próxima legislatura y no habla usted de bajar impuestos y eso está muy bien si lo hacen lo prometen ustedes con mucha frecuencia sabe cuando lo cumplen cuando está Ciudadanos en el gobierno según la EPA rozamos un millón de ocupados y si todo esto iba tan bien señor Mañueco porque convocó elecciones Sánchez además nos margina en fondos europeos en los presupuestos generales del Estado no veo que este bloque se le ha escrito Pablo Casado señor Mañueco va a seguir diciendo Sánchez y Sánchez y Sánchez y Sánchez estos tres días es que cada vez que lo dice se le oye más bajito ustedes no creen en el diálogo social ¿por qué? se han opuesto a la reforma de las pensiones ¿por qué se ha opuesto a la reforma laboral? Estaba yo pensando ahora mismo que rápido se han ido los políticos de la sede de Castile en televisión pero claro es que mañana hay campaña quedan dos días solamente tienen que aprovechar y mañana tienen un largo y duro día porque tienen que hacer muchos mítines cada uno de ellos bueno veíamos el bloque económico le reprochaba ahí el señor Igeas y todo ha ido tan bien porque hizo esto es donde más se ha hecho referencia a Pedro Sánchez no sé si ha habido demasiados números que eso también a veces confunde a la gente las cifras astronómicas no las sabemos medir ¿no? Maite Sí quizás ha habido demasiados números mucha macroeconomía y poca microeconomía se ha hablado también poco de las consecuencias que en este debate se olvida yo creo un poco la pandemia los dos años tan terribles que llevamos con una repercusión y un impacto muy negativo en estelería en comercio en muchísimos sectores en muchas familias que están todos los miembros en paro gente que continúa en ERTE creo que haya habido muy poca sensibilidad social por parte de los tres porque de eso se ha hablado de las grandes cifras de los fondos europeos de la EPA pero muy poco de soluciones reales para el ciudadano que mañana quiere abrir un negocio o quiere mantener abierto el que ya tiene o simplemente mantener un trabajo Porque lo fácil era el bloque yo subo impuestos tú los yo bajo impuestos tú los subes o al contrario esa era la manera más fácil de lanzar el mensaje yo creo estoy contigo que tenía que haberse haber empatizado más con el ciudadano En este bloque es donde se ha nacionalizado el debate es decir se ha centrado en la opinión de Tudanka en la que hay que defender la reforma laboral del Partido Socialista y de Podemos el salario mínimo entre profesional que se acaba de aprobar esta mañana por el contrario Mañueco ataca con la subida de la luz la subida del gasoil de fondos europeos y tal con el reparto un tanto irregular de los fondos europeos en la llegada a este país es decir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la luz insisto la gasolina el IPC bueno yo creo que es donde más se ha nacionalizado y donde menos respuestas se han dado para los castellanos y loneses era el espacio más previsible de todos en el que todos estábamos casi de acuerdo y también comentó Mañueco en varias ocasiones hizo hincapié de que teníamos los mejores servicios yo sí que hay que ir a volver a remarcar lo de la gestión pública el concepto de gestión pública porque muchas veces las estadísticas salen muy bien pero luego la realidad es otra y no se adapta al final toda esta gestión tal como comentaba Maite y demás lo vamos a pagar con un impuesto que todos conocemos que se llama inflación ya lo estamos pagando y al final todo esto va a tener que ir a las arcas de alguna manera muchas veces los gobiernos se van a ver en la tesitura ya sea de una tendencia u otra de asumir responsabilidades de ese tipo y hacer frente a lo que venga es un bloque demasiado intenso como para haberlo tratado en tan poco tiempo yo creo que también ha pasado en todo en todo ha ocurrido con las infraestructuras igual pero es verdad que no te puedes abstraer a lo que pasa en el resto de España más de presupuestos general del Estado más de autovías más de peajes más de cuestiones que el gobierno de Castilla y León no tiene competencias suficientes como para haberlo abordado en este bloque nos vamos ahí con ese bloque de las infraestructuras es el penúltimo bloque el de las infraestructuras ha sido donde por primera vez ha salido el problema de la España vaciada autovías pendientes digitalización peajes y hasta infraestructuras sanitarias asunto este último donde IGEA y Tudanca no tienen los mismos datos que se acabe la autovía del Duero para que Soria deje de estar tan tan lejos como está y eso ha sido culpa de todos los gobiernos no ha sido culpa de un gobierno del PSOE y otro del PP pero necesitamos que el gobierno de España priorice las autovías y los ferrocarriles si necesita ayuda para esa priorización estoy a su disposición le he pedido muchas veces una entrevista a la ministra de Fomento y todavía no he tenido la oportunidad y yo se lo he exigido y me he peleado con el gobierno anterior del Partido Popular y con este por eso hay más de 100 millones de euros en estos presupuestos para la autovía del Duero por eso en estos presupuestos hay la misma cantidad para el corredor atlántico que para el corredor mediterráneo señor Mañueco pero si sabemos toda España que ha retrasado la incorporación de los peajes a las autovías de toda España porque había elecciones en Castilla y León hombre no me hable usted de peajes por favor señor Tudanca nosotros vamos a poner en marcha el hospital del Tietar el hospital de Aranda de Duero los centros de salud García Lorca y Miranda Oeste del Zurguén y Prosperidad en Salamanca el de Cuellar va a inaugurar unos cuantos centros de salud que ya están en marcha y algunos incluso casi acabados señor Tudanca repásese la lista de los centros de salud porque algunos de los que le han dado ya verá ya verá como están en marcha por ejemplo por ejemplo el de Cuellar o el de la Malena que está en proyecto hay 16 perdónen hay 16 es que eso es lo que lleva haciendo señor Mañueco 35 años es que ahora viene usted a volver a prometer insisto lo que iban 35 años nada más y nada menos que prometiendo y no haciendo desde el gobierno y con respecto a los 35 años tengo que decir de gobierno del Partido Popular en Castilla y León será por algo porque hay sintonía mire señor Mañueco lo que era para siempre eran los diamantes bueno los diamantes ha habido ahí una confusión con los centros de salud si estaban o no estaban yo no sé quién tenía bien los datos eso bueno no nos da tiempo tampoco a poder analizarlo en estos momentos pero alguien desde luego no iba bien depende de si consideras que si está en proyecto o no limitado si han puesto la primera piedra si está a punto de que termine pero el tema de las infraestructuras que es verdad que ahí si que tiene mucho que ver el gobierno central lo digo yo desde mi corazoncito abulense que el tren que tenemos es un fundamentalmente con los peajes que Dios mío a ver qué pasa el corazón el corazón de León vamos a sacar nuestro corazoncito porque desde luego los presupuestos generales del Estado para el año 22 en León son absolutamente decepcionantes pues suma los de Ávila me imagino y me temo que no es cierto eso de que los presupuestos del Estado hay la misma cantidad presupuestada para el corredor mediterráneo que para el Atlántico el corredor Atlántico está mucho más retrasado y por otra parte además el gobierno deja prácticamente a León muy fuera de ese corredor Atlántico que es absolutamente básico para la economía de León y el vierzo yo ni te cuento y el vierzo obviamente honesto todo el mundo aquí cada uno tirando para el suyo el mundo se quiere adjudicar las obras como las obras duran son largas pues me imagino que cada uno se apunta a la gestión de una de ellas si me permitís a los 35 años y tal vamos a ser un poco voy a ser un poco cruel pero es que ya jovellanos yo como soy jovellanista lo digo 1765 expediente de la ley agraria jovellanos ya marcaba las deficiencias de Castilla que eran ideas recursos e infraestructuras es decir ya en 1765 vamos más allá de 35 años y seguimos igual el capítulo de infraestructuras yo creo que es el mejor ejemplo de cuando hablan de cifras de macroeconomía y dos mil millones para tal tres mil para cual llega el capítulo de infraestructuras y ves ejecución 10% 20% es como el de la realidad de las promesas cuando se habla de cantidades uno se pone a sumar las cantidades y luego lo trasladas al presupuesto de la comunidad autónoma y dices uy va donde están todos esos millones donde se quedaron aquí no hay tanto millón bueno vamos a recordar el último bloque sin duda el más interesante el de los pactos bueno el más interesante el más interesante políticamente que es el de los pactos postelectorales es decir los acuerdos que lleguen los partidos a partir del próximo domingo para intentar gobernar salvo que alguno gane por mayoría absoluta cosa bueno pues bastante improbable según las encuestas bien pues este bloque ha sido el que más ha encendido a los candidatos lo decimos siempre los ciudadanos tienen derecho a saber bueno pues con quién van a pactar los partidos a los que han decidido poner su voto Duranga deja claro que nunca con Vox IGEA pone un cordón sanitario a los populismos y Mañoco que no desvela nada dice que ambos PSOE y Ciudadanos van de la mano y pide un proyecto único las palabras ayer de Ayuso sobre Vox también se han colado en esta parte del debate insisto nunca con Vox nunca con aquellos que quieren que retrocedamos décadas en los derechos y las libertades nunca con ellos esa es la línea roja que yo pongo lo que les pido aquí es un compromiso a los partidos políticos de que no repetiremos elecciones en primer lugar en segundo lugar de que evitaremos los extremos frente a una amalgama de partidos con afán de poder que no sabemos donde acaba yo lo que les ofrezco es un proyecto único un proyecto único para Castilla y León para ofrecer estabilidad vamos a hablar con cualquier partido político hay una persona no un partido pero una persona que está excluida de tener nuestro apoyo después de las elecciones para presentarse a presidente pero es que usted no se ha indignado cuando seguía adelante la corrupción no se ha indignado cuando el Partido Popular seguía sus políticas solo se ha indignado cuando le han dejado sin vicepresidencia lo que necesitamos es un proyecto serio y fiable no un gobierno de los que solo quieren coger el último tren de su vida política bueno me he quedado aquí con tres titulares tres frases de cada uno de los candidatos ya hemos abordado antes el tema de los pactos decía Mañueco a IGEA solo le interesa IGEA el dinámito el pacto de gobierno que funcionaba por su parte Mañueco de Tudanca le reprocha a IGEA que no apostara por el cambio hace dos años y medio cuando se conformó el gobierno de la Junta IGEA dice que bueno estos días ha venido por aquí una estrella del pop en referencia clarísimamente a Isabel Díaz de Ayuso yo ahí además es que me extraña tanto de una política de la categoría de Ayuso que está ahora mismo en la ola en la cresta esto se sabe en política hablar de pactos antes de las elecciones es un fallo total eso se habla en el backstage en las habitaciones llenas de humo y demás porque al hablar de pactos estás quemando la mitad del discurso y lo que ha hecho Ayuso es quemarle la mitad del discurso a Mañueco es que lo que se suele hacer cuando un candidato viene a apoyar a otro es apoyarle prestarle su respaldo no quitarle protagonismo que en este caso le ha quitado el protagonismo con esa declaración que yo vuelvo a insistir que está interpretada yo creo que aquí se reprocha el acuerdo o posible acuerdo con Vox y damos por bueno que con Bildu sí que se puede pactar y ella en su declaración dice que entre uno y otro preferiría a Vox pero no que Mañueco vaya a pactar con Vox hay muchas interpretaciones pero en cualquier caso yo creo que se lo podía haber ahorrado en el discurso político estamos hablando permanentemente de extrema derecha o de extrema izquierda o de cualquier otra cuestión erróneamente además pero si os fijáis cuando habla los partidos de la izquierda sobre quién tiene derecho a estar en el arco parlamentario ellos incluyen a Bildu porque es un partido legal pero claro excluyen a Vox a pesar de que también es un partido legal estos discursos de que lo bueno es lo mío pero lo malo lo otro es terrible yo no sé si hay que defender un pacto con Vox o no ni soy quién ni si ocurre ese pacto habrá que analizarlo cuando termine la legislatura y viendo el gobierno que se ha hecho o no se ha hecho y los adelantos que se han hecho si se abre esa negociación se abre y todo eso ahora lo que no vale es el discurso de decir con Bildu sí pero con Vox no es decir si son partidos legales y son partidos que tienen representación parlamentaria pues yo no veo dónde está el problema en ninguno y en el otro y si hay problema en uno lo habría en el otro hoy escribía olvidamos olvidamos no creo no lo olvidamos porque todo lo tenemos en nuestra retina y en nuestra mente lo que es Bildu bueno yo desde luego no lo olvido por eso desde luego no lo olvido hoy escribía José Peláez que es columnista de ABC y del Norte de Castilla escribía en el Norte de Castilla un artículo lo titulaba el volantazo en mitad de la campaña y os voy a leer una frase que es la que destaca este diario dice un pacto con Vox lo puedo cuestionar yo pero el PSOE no está legitimado moralmente para ello habría que recordarles que al contrario que sus socios Vox no ha matado a nadie una frase muy dura pues es vamos yo suscribo eso y es un poco a lo que me refería es decir lo tuyo es malo vamos a ver esto no y evidentemente y evidentemente en las espaldas de Bildu hay alrededor de 900 asesinados yo creo que a eso se refería Isabel Díaz Ayuso que luego se puede sacar la interpretación que a mí me interesa más decir que es que le ha dicho en la tribuna en el mitin Mañueco o tienes que pactar con Vox porque está muy bien eso ya es una interpretación es que nos equivocamos todos Pedro empezamos a dar definiciones ya por hechas es decir catalogamos un partido de fascista catalogamos a una persona de fascista pero o republicano o comunista una ligereza una ligereza total es que estamos olvidando conceptos muy importantes por ejemplo conservador tradicionalista está más a la derecha que los liberales un liberal un liberal radical más edulcorado claro radical además no quiere decir que sea radical sino que viene de la raíz de los principios propios del liberalismo es decir deberíamos tener un poco de vamos a decir socialización política es muy difícil pero sería muy interesante que empezáramos todos porque tratar directamente desde que salió Vox en el primer momento se le catalogó de ultraderecha el problema de su escultura general pero sobre todo los extremos se necesitan y es verdad que descalificándose unos a otros también cimentan mucho más su electorado el problema del pacto o no pacto con Vox en este caso debería ser sobre programas sobre medidas problema que hay con Vox que solo presenta diez medidas muy muy generales que se podrían aplicar pero es verdad que mientras sea un partido democrático y se pueda presentar el programa electoral de Castilla y León brilla por su ausencia son medidas muy generales así aplicables para cualquiera me arriesgaría a decir que Vox no va a entrar en el gobierno no ellos han dicho que quieren condicionar pero no gobernados porque no les interesa a ellos no les interesa lo que tú dices Maite ellos están dando grandes medidas muy muy sentimentales muy de arraigo que nadie diría que no que enaltecen a las masas pero que al final ¿qué hay de concreto? Bueno y hay medidas como que desaparece la Junta de Castilla y León Juan García Gallardo me dijo a mí hace unos días que los 90.000 funcionarios de la Junta de Castilla y León serían a las diputaciones y a los centros de referencia estatal ¿qué ahorro supondría entonces? y que luego hay que gobernar sobre todo ¿cómo lo llevas tú luego a ese gobierno? Bueno recuerdo es que también Ciudadanos quería eliminar las diputaciones y al final una vez que entran en el gobierno ¿con qué papeleta te presentas luego a las elecciones andaluzas? ¿con qué papeleta vos se presentan las generales? un poquito de trabajo a Pedro yo creo que hay que buscar el calificativo de carpeto betónico ¿me lo pones muy complicado? no, no es tan complicado porque eso se atribuye a los pueblos perromanos que aquí en Castilla y León y en León tenemos mucho romano y mucho prerromano eso se atribuye a eso y eran los que estaban arraigados en la tierra entonces ¿estos cuáles son? ¿en Castilla y León cuáles son? ¿quiénes? no lo sé igual son los de la España vaciada o igual son los de en fin o según o según Bañoeco que es el el partido popular es el partido más arraigado en Castilla y León y por lo tanto es el más carpeto betónico ahí tienes un poco de un poco de trabajo pero compartimos que nos gustan las letras a los hombre no por supuesto ¿cuántos candidatos de Vox han salido a hacer entrevistas o a mítines más que los nacionales? ¿cuántos candidatos de yo no sabría decirte que candidato de Vox es el de León o bueno y el de Ávila le conozco por lo que le tengo más cerca de referencia pero han tomado por casi por norma el no conceder entrevistas el no dejar hablar a los candidatos que ahora mismo van a ocupar las cortes de Castilla y León los carteles electorales comparte señor Gallardo con Santiago Abascal vamos a avanzar y vamos ya a recordarles el minuto de oro ese espacio en el que los candidatos les miran a ustedes a los ojos para convencerles de que les voten y donde tratan de mostrarse más cercanos comenzamos con Alfonso Fernández Mañoco no hay mayor honor que trabajar por esta tierra no hay mayor privilegio que poder defender el futuro y las personas de Castilla y León no hay causa más noble que poder pelear por lo que uno cree por el desarrollo económico de Castilla y León por el empleo por nuestro medio rural por la salud y el bienestar de las personas por el cuidado de los mayores y las oportunidades para los jóvenes este es el mejor legado que podemos dejar para nuestros hijos e hijas por eso trabajo todos los días por ser lo que somos personas que nunca nos rendimos apasionadas por esta tierra que estamos empeñados en ser dueños de nuestro presente y de nuestro futuro por eso les pido humildemente su voto y su confianza les pido para ser ejemplo eficaz en toda España seguir aportando experiencia en toda España y también para ser lo que somos el mejor lugar para vivir muchas gracias y buenas noches apuro justo el minuto vamos a hacer aquí el apartado la sección el politólogo analiza cuéntanos cómo lo has visto bueno ya habíamos comentado algo no pero lo he visto mejor que el anterior y hace referencia a honradez competencia experiencia si nos fijamos repite los cánones más importantes casi del partido y lo he visto como más como mucho más cercano y sobre todo el matiz también de que apela a Castilla y León nos fijamos es el que tiene el mensaje más cercano a Castilla y León yo creo que todo el debate lo versó en eso en Castilla y León vamos a ver el minuto de oro del siguiente candidato que es Luis Tudanca el candidato socialista hace dos años les dije que el cambio era posible y ganamos las elecciones hoy el cambio está más cerca que nunca lo tocamos con la punta de los dedos y para eso solo tenemos que ir a votar el domingo tenemos que emplear cinco minutos de nuestro tiempo tienen que emplear cinco minutos de su tiempo para dejar atrás un régimen del partido popular de 35 años para darle una oportunidad al cambio a la esperanza para que esta tierra sea más justa para que reduzcamos los desequilibrios para que apostemos por la igualdad de oportunidades para que apostemos por la igualdad entre mujeres y hombres entre todos los ciudadanos vivan donde vivan para que pensemos en la sanidad pública en la educación pública en los servicios sociales en la atención a los dependientes se abre un tiempo de esperanza se abre un tiempo de ilusión se abre un tiempo de futuro por eso les pido humildemente que confíen en el partido socialista que le den su voto al partido socialista no voy a defraudarles vamos a provocar un cambio en Castilla y León el cambio es imparable lo tienen bien ensayado porque es justo un minuto lo clavan mensajes manos gestos busca el cuerpo a cuerpo apela a los valores comete el error de régimen de nombrar régimen a mí no me personalmente no es una faceta que no me gusta y luego simplicidad otra vez entra en la simplicidad en el mensaje claro en la claridad de lo que quiero quiero el cambio quiero que vayan a votar y quiero acabar con lo que hay hasta ahora es que no aporta nada más este minuto lo ponemos en el anterior debate y casi nos sirve de lo mismo por último Francisco Igea vamos a ver su minuto de oro señores esto es lo que hay no hay nada más a mí ya me gustaría que hubiera algo más pero lo que hay es lo que ven aquí señor Tudanca señor Mañueco y el señor Igea ni el Cid ni Drácula ninguna de las estrellas del pop que han atravesado esta campaña solo estamos nosotros tienen ustedes que elegir entre la política fiscal del hachazo del señor Tudanca o la política fiscal del señor Igea tienen ustedes que elegir entre la heroica lucha contra la corrupción del señor Mañueco o la transparencia del señor Igea entre la nula reforma sanitaria de ambos o la reforma de la doctora Casado trabajada y pensada esto es lo que tenemos no hay más depende de ustedes si ustedes no deciden si ustedes no se levantan el día 13 y van a votar alguien va a decidir por ustedes y les aseguro una cosa tal y como está la cosa casi seguro que no les va a gustar Pedro improvisación lo que comentábamos a diferencia del anterior que me gustó mucho el minuto del primer debate y sobre todo una palabra que voy a añadir en este minuto riesgo ha asumido muchos riesgos al hacer un minuto de oro de este tipo tan sumamente apelando a la simpatía apelando a todas estas cosas que son propias de IGEA como candidato pero asume un riesgo muy grande sí que se ha mojado vamos a decirlo así al asumir ese riesgo ahora claro igual tenía preparada la exposición de la prensa que hizo después y entonces es clavado y estupendo si lo tenía planificado si no esa improvisación ya no estaría al principio los cuatro era el candidato que más tenía que arriesgar en este debate bueno nos gusta terminar con un poco el sentido del humor vamos a hacer una recopilación de los momentos digamos más curiosos vamos a verlo de los 35 años dos años y medio yo sí sé por qué son usted no lo sé yo sí sé por qué son creo que lo sabe eso lo sabe todo el mundo que he tenido una madre cuatro hermanas una mujer dos hijas sobrinas sobrinas nietas señor Mañuco lo que era para siempre eran los diamantes mire el reparto de fondos europeos en nuestro país Castilla y León la quinta comunidad autónoma que más recibe los datos de licitación de obra pública en Castilla y León de todos los gobiernos de España cinco veces más ese soniquete de cambio de canción señor Tudanca porque esta ya la tenemos muy oída el problema es que vamos a cambiar de canción qué canción van a cantar sus socios qué canción van a cantar cuando lleguen al gobierno con usted eso es lo que me preocupa sé qué canción y usted también bueno veo que este bloque se le ha escrito Pablo Casado mire ha sido un atraco de Sánchez a millones de autónomos va a seguir diciendo Sánchez y Sánchez y Sánchez y Sánchez estos tres días gasolina y la cesta de la compra le parezca algo irrelevante o que no haya que hacer nada pero como lo bajamos yo quiero hablar ahora de verdad de verdad le está diciendo esto se acaba de decir en el bloque de la sanidad que nos habíamos puesto de acuerdo para no cerrar usted siempre se va a oponer siempre se va a oponer para hacer crecer España muchas gracias en el 2025 muchas gracias muchísimas gracias no puede discutir nadie muchas gracias personas de Castilla y León muchas gracias para vivir muchas gracias y buenas noches bueno pues pues muchas gracias a estas horas en las redacciones de los periódicos los teclados de los ordenadores están echando humo están ultimando el cierre de sus ediciones que mañana veremos en los kioscos y vamos a ver ahora como han visto las principales cabeceras regionales este debate cuáles son los titulares ahí lo estamos viendo el mundo Tudanka hecha en cara 35 años del PP y Mañueco replica que será por algo vamos a la siguiente portada en norte de Castilla ningún candidato saca una clara ventaja en el último cara a cara de la campaña los aspirantes intensifican las referencias a los pactos ante la cercanía de la cita con las urnas Mañueco y Gea pugnan por atribuirse el éxito en sanidad y Tudanka propone ampliar servicios vamos con ABC en su edición regional de Castilla y León el titular no perdón la razón tenemos ahí la razón las propuestas de Mañueco perdón ABC me he equivocado ya que he trabajado 20 años en él Tudanka y Gea recurren al miedo a Vox para tratar de acorralar a Mañueco los pactos postelectorales centran un segundo debate electoral sin grandes disputas y en el que los candidatos tampoco quisieron arriesgar y por último ahora sí ABC su edición de Castilla y León la razón perdón las propuestas de Mañueco se imponen a Tudanka e Igea el candidato del Partido Popular ofrece alternativas de futuro ante el regreso al pasado una y otra vez de los dos aspirantes bueno y vamos ya con la encuesta sobre quién ha ganado el debate y en la que ustedes han podido participar durante todo el debate ya se ha cerrado la votación y el resultado es el que van a ver ahora en sus pantallas ahí aparece el ganador es Francisco Igea con un 57,4% le sigue Alfonso Fernández Mañueco con un 25,7% Luis Tudanka a gran diferencia se queda en el tercero con un 10% y ninguno un 7% bueno yo tenía la sensación de que esto de ninguno que era una posibilidad que hemos abierto ahí iba a tener más votos porque la gente suele ser bastante escéptica en estos debates bueno pues terminamos hemos estado ya no sé ni cuánto tiempo un ratito unas cuantas horas en este último debate de la campaña el decisivo como hemos calificado Maite Rodríguez muchas gracias es un placer Joaquín Sánchez Torné un placer Margarita muchas gracias y Pedro Villanueva muchas gracias nos van a Albierzo a León a Ávila y Maite y yo nos quedamos en Valladol gracias por estar ahí gracias por seguirnos de forma tan asidua en Twitter hemos sido trending topic durante bastante tiempo durante este programa y les esperamos en breve descansen y disfruten adiós